¿Sabe lo que hacía antes? Antes, antes hacía Acá le pegaba Retigaba Dejaba estos tres A ver, después se la comió Pero, vamos a empezar de acá Mirá, arquero Ponga a coger la mano Ahí Fíjate el arquero vos Usted, vos fijate, vos fijate Fíjate el arquero Y arriesgá Lo que hay en el tiro libre Acá, olvidate De que tu compañero está solo ahí No, no, no No hagas así Y metela vos, no Vos mirá la pelota Mirá la barra del arquero Y arriesgá acá Arriesgá ahí Arriesgá Vos meter el pie abajo Meter el pie abajo Y sacá todo el pie para arriba Sacá todo el pie para arriba Los primeros tiros La vas a tirar allá Pero yo te puedo asegurar Lo hice a sola, lo hice esto Lo hice valer De noventa millones de liras Eran cien mil dólares A ocho palos verdes al chelps Pateando solo Tirolín Y eso Por la trota que no me decían Pero estaban por vender la leche De noventa millones Que nosotros eran cien mil dólares De fútbol italiano en aquel tiempo De noventa millones No costaba ni mi hermano Olvidaste de todo Olvidaste que tiene que ser gol Guarda los dientes Pasa por acá el gol Y ahora Agar el pie Dale No, ahí Tiraste más centro Que pateaste Mirá 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 Para tirar centro es así ¿Ves? Para tirar centro es así Pues acá lo que tienes que hacer Es arriesgar Es arriesgar todo el pie ahí Mirá 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 Si, dos Vení Vení de nuevo Vos, vos chiquita Dale Escuchate lo que le dije Si La concentración en esto es fundamental Es A ese hay que tener que hacer gol Y a esto lo que le pasa Esto si hacen así es penal Mejor para nosotros todavía Más cerca pateamos ¿Eh? Pero arriesgá acá Acá arriesgá Arriesgá todo y dejá que el pie pase Dejá que el pie pase ¿Eh? ¿Eh? Está bien Está bien Pero... ¿Sabes qué? No La tía exacta Ahí al tercero Ahí, ahí, ahí Mirá Arriesgá que baje Arriesgá que baje ¡Ahí está! Está bien Pero viste que pasó por adentro No voy a volver, voy a volver No voy a volver, voy a volver No voy a volver, de verdad Me gusté Le agradezco Gracias a Víctor Me haces felices Me haces felices Me haces felices Y... Felices digo bueno Tengo el... La perra acá Pero... Pero... Me haces felices estar acá, de verdad Verlos... Verlos entrenar Eh... Tres turnos Me dijo Víctor Está del... Está del tomate Pero bueno No hay nada Que lo vaya... Lo vaya a defender más Que el que los entrene Muchachos Saben que... Eh... Ninguno De todos los que estamos acá Somos... Somos boludos Para decir Se va uno ante el 23 Así que este es tuño, tú Pero... Pero... Siempre se va uno Entonces por eso al librito Hay que aferrarse Eh muchachos Eh... Le deseo... Lo mejor del mundo Y... Y no sé si mañana estoy acá para hacer un picado Dale ¡Bien!